Este gran concierto lo hemos esperado muchísimo, muy bien planeado, pues ya se está acercando, así que pues bueno. La verdad es un orgullo, una felicidad poder estar nuevamente en esta rueda de prensa presentando nuestros eventos de EXA. Que antes de la pandemia había eventos en la Plaza Mérida, una plaza movida en cuanto a eventos, pero no tanto como ya retornando a la pandemia. Creo que, híjole, ha sido una de las plazas, ya comparándolas con Monterrey o Alajara, una de las plazas con más eventos que se tienen a nivel república. Donde los artistas están volteando para hacer tours pagados, obviamente artistas consolidados o artistas que están despegando y que ya la gente lo está solicitando. Bueno, cómo destacar frente a toda esta ola de eventos, siendo una estación de radio. Y es ahí donde damos el timonazo y es donde nos hacemos diferentes. Y es como promocionando artistas, como siempre, promocionando artistas que van descubriéndose gracias a su talento. Pero, es así que recordando, nosotros fuimos los primeros en traer a Sebastián Yatra. Nosotros fuimos los primeros en traer a CD9. Fuimos, sí, a Matiza, a varios artistas de los que ya son consolidados y que ahora ya no vienen gratis. Incluida a Pati Cantú, que ahora, antes con Playa Limbo vino a conciertos EXA hace siete años, no, hace más de diez años. Este, con Lu, ¿verdad? Sí, cierto, perdón, era con Lu. Este, y, pues bueno, regresan a casa y que sean, que saben quienes los apoyaron y que vuelven para rendir homenaje a ustedes, que son el público que los escucha y a ustedes que también hacen posible que la gente conozca el evento, que sepa de qué se trata y que apoye para poder seguir trayendo este tipo de eventos que promocionan artistas nuevos, que a lo mejor no tienen tanta difusión masiva, que ahorita está en boga el reggaetón, pero que traemos ese pop que es muy talentoso y que está en boga, ¿no?, y que está renaciendo. Y creemos mucho en ese estilo porque es el que siempre ha estado así, el que siempre ha sostenido el pop. Y EXA, como estación pop, siempre va a estar presente, ¿no?, y siempre tratando de ir atacando a las nuevas generaciones. Y creo que es una labor muy importante la que estamos haciendo y es a través de ustedes, los medios que nos permiten. Y a través, obviamente, de todos nuestros patrocinadores que creen en nosotros y que nos permiten poder hacer estas experiencias y que la gente se quede viviendo estas experiencias a través de su marca, ¿no?, de su marca que se queda en ese evento, que lo viven y se quedan con esas experiencias. Que este evento es el primer evento concierto pop como tal, el formato concierto pop, y que regresa a EXA ya como un evento más masivo. Después de los conciertos EXA tuvimos EXA Paris y que ahora tratamos de volver a por el camino. Y la verdad, los que nos marcan el rumbo, los que nos dicen el ritmo, sobre todo, de qué hacer, son... Es la gente y es a través de ustedes, los medios, los que nos permiten poder realizar estas cosas, ¿no? Muchas gracias. Está en la dirección artística ya casi 10 años de estar aquí en EXFM. He visto cómo ha evolucionado estar trayendo eventos, estar promocionando artistas. Y esta vez tengo el orgullo de decir que otra vez sale un producto de aquí de la plaza, gracias al apoyo que siempre he tenido de mi jefe, de Bernardo, de siempre estar creando proyectos nuevos. Aquí en Mérida salió el primer EXA Team Fest, que después se volvió un proyecto nacional que utilizaron varias plazas. También salió el proyecto INDEPENDEXA apoyando proyectos independientes. Y ahora sale el EXA-POP, concierto EXA-POP. Muchos de ustedes se preguntarán por qué concierto EXA-POP y no concierto EXA. Porque queremos enfocarnos totalmente, como dice Bernardo, en el pop. Para nosotros el pop es la base que sostiene y sostendrá siempre la música en EXFM. Sin dejar a un lado el rock, el urbano y todas las fusiones que tienen ahorita la música. Pero el pop es siempre el apellido de EXFM. Y para mí es muy padre, porque después de estar viendo y luchando para poder realizar este concierto con todas las carencias que nos daban por regresando de una pandemia, donde la gente estaba asustada por invertir, donde la gente no tenía, no veía el por qué invertir en un concierto gratuito porque no hay una retribución totalmente inmediata. Se luchó por tener a Patti Cantú. La tenía como locutora, pero después la... ¿Qué está ya? Patti Cantú. Patti Canul. Se luchó por tener a Patti Cantú, porque es un artista que deseábamos tener en Mérida. Y tratando de poder tener otros artistas de la talla de Patti, yo le platiqué a Bernardo y le dije, ¿sabes qué? Vamos a regresar a lo que nos hacía ser la estación que destacaba, la estación que siempre proponía, que presentaba talentos. Le dije, me la quiero jugar, me la quiero jugar con un talento fuerte como Patti Cantú y brindarle apoyo a talentos que están en el desarrollo. Y me dijo, adelante, todo lo que se sale mal te voy a correr. Y no va a salir, va a salir todo muy bien. Y pues estamos con varios artistas, como ustedes ya conocen, con Carla Abreu, que ya estuvo en el concierto Fusión con nosotros. Es una talentosa cantante. También tenemos a Diego Cuevas, que es hijo de Aida Cuevas. Tenemos también a Fran, que la está rompiendo muy bien. Tiene una presentación pronto acá en Ocesa, que lo organiza Ocesa, ahí en la Ciudad de México. En el Lunario, en el Lunario, ahí en Ciudad de México. Tenemos también a una super banda que se llama LNB, que hicieron el tema oficial del concierto exapop, que hace rato que la academia no tenía un tema oficial, y tenemos un tema oficial hecho por yucatecos, que lo van a escuchar en vivo ese día. Ellos están en el opening de este gran evento, este exaconcierto pop. Tenemos también a Elena, esta cantante puertorriqueña que la está rompiendo. La van a ver por primera vez en un festival masivo. Tenemos a, bueno, muchos artistas, incluyendo a un artista guapísimo que se llama Magadan, que iba a estar ahí con ustedes, cantando sus canciones. Este es un show totalmente padre, para que lo disfruten. Y por supuesto, vamos a tener todo el ambiente de mis tres locutores, la imagen de XFM. Que la verdad, esto no sería sin ellos. Mi querido Tony Nuse, que ahorita va a hablar un poquito. Mi querida Lila. Mi querido Lalo, que es una institución ya de la radio, que está con nosotros como locutor nuevo, entre comillas nuevo. Que yo vine hace unas semanas aquí, incógnito, a probar los burritos, deliciosos burritos, unas cervecitas. A mis queridos amigos de Funk y Burrito, por ser parte, y ser parte importante. Así un aplauso para Funk y Burrito, porque hoy van a consumir unos burritos que están deliciosos, y que sé que les va a llenar el paladar. La verdad, los recomiendo totalmente. Este es un concierto masivo. Es un concierto para más de 2.700 personas. Este es un concierto que la va a romper. Este es un concierto que estamos trabajando en conjunto con el auditorio, la isla, que también se sumó a este evento. Se volvieron partners de nosotros. Así que, les pedimos de corazón que hagan llegar este mensaje a toda la gente, a todos los radioescuchas que están en busca de sentir lo que es XFM, y los que no han sentido que lo sientan. Están en un concierto que realiza XFM. Es un concierto que nunca se olvida. Nos emociona mucho, digo, tanto a la parte que organiza, la parte que ejecuta, a todos los que somos parte de la estación. Es siempre emocionante, porque incluso hasta cuando lo hablas con compañeros, todos tienen un concierto XFM que les ha marcado, ya sea también en carnavales, en eventos, este, digo, tanto eventos playeros, eventos urbanos, etcétera, etcétera, que pues prácticamente XFM ha estado presente y apoyando diferente, y pues siempre mucha gente de repente nos dice, oye, pero hay por ahí dos que no sé quiénes son, y como bien decía Bernardo, es esa apuesta de, pues, son personas que ya están rompiendo, y que en unos años van a estar precisamente escuchando, y que ya no queremos que vengan completamente gratis. Bien decía por allá el ejemplo de Yatra, que cuando nosotros decían, y ese quién es, y pues ya, y después llegó a Foro JRP, creo que al año, o al año y medio, y lo llenó. Entonces, precisamente, estamos, o sea, estamos leyendo gente que les podemos asegurar que en un par de años o en meses la van a estar rompiendo, y pues esta es una oportunidad de verlos completamente gratis, previo, porque pues estamos viendo, y la tendencia y los años de experiencia de XFM, precisamente, no nos dejará mentir en todo esto. Así que, pues bueno, es emocionante el estar de nueva cuenta en este formato, e ir volviendo a los formatos grandes. Habíamos pasado o emigrado a los XAparis, que era un formato íntimo, que sí, también está muy padre, porque pues al ser en un lugar, pues, con un ambiente controlado, pues sí, te sentías muchísimo más cerquita de tu artista, pero también la energía que se vive en un ambiente como tal, es también inigualable por los cantos, por los gritos, por la emoción, y todo lo que se puede ver, y aparte, pues, enmarcado en un lugar idóneo, como es el auditorio de la isla, la verdad es que está lloviendo mucho, así que, llueve, truene, relampaguee, no nos va a molestar absolutamente nada, nosotros la vamos a pasar increíble, este 31 de agosto, a las 6 de la tarde estamos abriendo puertas, así que ahí los vamos a estar esperando, y pues queremos agradecer de una vez y de antemano, la presencia de todos ustedes. Así que, pues bueno, este, creo yo que sin, bueno, antes de pasar a las preguntas, al final también me pidieron dar la información, este, a todos nuestros amigos de medios, que se registraron previamente, y si no, ahorita es el momento de registrarse, este, acérquense después con Felipe, para que se les dé la cena, y pues dé agradecimiento por su presencia. Pues es un show que está planeado para tenerse de 4 horas, así que es un show largo, así que va a ser un show con muchas emociones, y todavía me falta algo que no quería mencionar, tengo un artista sorpresa que no hemos mencionado todavía, este, es un artista que les va a llegar al corazón. No, se decía sorpresa. ¿Cuál es el artista? ¿Sorpresa? Es sorpresa. Pronto estaremos, unos días antes estaremos publicando, es un artista que, que representa mucho el romanticismo, representa mucho a Yucatán totalmente, es una artista de estirpe, es una artista que, que sé que les va a llegar al corazón. Magadam, pues, vamos con tres canciones que están conocidas por todos ustedes, este, va a estar, vamos a estar abriendo, con, ya fue demasiado, después vamos con, volver a empezar, no voy a tener un artista invitado que estará cantando conmigo, que es sorpresa también, y estaremos cerrando con solo baila, así que va a ser un concierto muy padre, la verdad. Sí, quiero invitarla, tiene que estar, pues, es la imagen del video, me costó una, la nota que esté bailando conmigo, pero sí lo logré, seguro que sí va a estar, no, segurísimo va a estar Lila, ahí les cantaré un poquitillo, les prometo que ayer en el escenario, les mostraré un poquito la canción nueva, que acabo de producir, me cabe producir, este, Guilo, que es el productor de OV7 y de RBD, estoy en Ciudad de México, grabando esa rola, lo van a ver pronto, pronto se trae esa canción, la canción nueva. Tenemos un Mid and Grid con Pati Cantú, este, tenemos que ver nada más la manera de cómo, ya no tenemos el Mid and Grid, vamos a tener Mid and Grid con ellos, y con todos los artistas que están ahí, nada más, que lo vaya aquí a través de, de los compromisos que tengamos comerciales, para saber cómo se van a estar, ganando estos accesos, sí, vamos a tener, y con Pati Cantú totalmente. Hay una marca, de tenis, muy famosa, que se creó en Nueva York, que es Pony, Product of New York, que está patrocinando, este festival, este concierto Exapop, y vamos a estar regalando, unos tenis autografiados, por Pati Cantú. Entonces ya tenemos el, el opening oficial, del concierto Exapop, esto lo van a ver, ese día, en exclusiva para ustedes, donde se va a mostrar, por qué es el concierto Exapop, y los talentos que están, sin el talento, este, sorpresa que, estaremos anunciando próximamente, así que si ya estamos bien, Roger, Irving, ¿estamos ok? Ah, súbele volumen fuerte, lo van a ver en esta pantalla, en la pantalla 3D, que tenemos en este lado, no es 3D. Bienvenidos a ser parte de la historia, bienvenidos a ser parte de la historia, bienvenidos a sentir emociones, bienvenidos a sentir emociones, bienvenidos a convertirnos, en ondas musicales, que llevan por nombre, Exa FM, y que te transportarán, a lo más pop, Exa FM, o en nuestro concierto, Pop, en Exa, con la participación de, Carla Breve, Diego Cuevas, Angie Camille, Magadán, Patel, Fran, Elena, Pati Catu, en Exa, Lo interesante de este evento, es que es un evento 100% gratuito, es decir, se podrá ver muchos eventos en Mérida, pero no son gratuitos, entonces, esto definitivamente no sería posible, sin el apoyo de cada uno de los patrocinadores, que son los que aportan, pues el dinero para poder realizarlo, y por eso es bien importante para mí mencionarlos, entre ellos estarán Coca-Cola sin azúcar, Tiendas del Sol, Instituto Comercial Bancarios, Bonsa Interlingua, Ruta 99, Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto, Casino La Cima, Ópticas Jania, Centro Universitario República de México, Funky Burrito, que por cierto, muchas gracias nuevamente, La Casa de las Carcasas, MG Montecristo, y Tenis Pony también, entonces, la verdad es que sin ellos, bajo dinámicas muy sencillas, ya sea en redes, o asistiendo a sus tiendas, o consumiendo una simple botella de refresco, de Coca-Cola sin azúcar, nos dan un boleto, entonces, eso también hace muy accesible, el que personas que no pueden tener, el dinero para pagar estos eventos, que no son nada económicos, tengan también la posibilidad de asistir a estos eventos, y en lugares tan importantes como el auditorio de la isla. Ay, por cierto, vamos a hacer algo mágico ese día, vamos a hacer la foto de los dos Spider-Man, pero con Lili y con Pati, que todas se van a hacer así, sí va a existir, así que lo vamos a realizar ese día, el multiverso. Sin más, pasamos a la etapa de preguntas, sí, soy soltero. Giorgi presenta, está en Spotify, escúchanos en la plataforma de podcast, más importante a nivel mundial. Síguenos en Instagram como Giorgi.com